Se nos está acabando el año como si nada. Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo cuáles fueron mis favoritos durante todo este mes de septiembre. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, ya se nos fue septiembre, otro mes que nos dejó en este 2017 y entramos en octubre. Pero bueno, vamos a empezar. Y lo primero que yo tengo aquí señores es esta paleta, esta es la Sweet Peach de Too Faced. Esta es una paleta que realmente es amada por mí. A mí esta paleta me encanta. Me encanta su packaging, la presentación. Me encanta como huele, porque huele totalmente a durazno. Me encantan las sombras. Y yo me estaba dando cuenta porque yo estaba así que bueno, ya hay que empezar a cambiar el maquillaje más colorido por uno un poco más sobrio de otoño y tal. Y yo dije, no, pero espérate, yo la puedo seguir usando esta paleta porque ustedes saben, como pueden ver allí, tiene bastantes colores que son perfectos para el otoño. No hay colores para transición, para ahumado. Así que yo esta la voy a seguir usando. Y es que es hasta perfecta para llevársela de viaje porque tiene para el día a día, tiene para hacerse maquillajes para de noche, tiene transiciones. O sea que es una paleta, a mi modo de ver, bastante completa. Lo siguiente señores que les voy a enseñar que ha sido mi favorito desde que la empecé a usar y que les voy a dejar el link por aquí directo y en la cajita de información de su video, ha sido de la nueva máscara de L'Oreal que aquí, ay que casi se me cae, que aquí se llama la Paradise Static. Esta máscara de pestañas es fabulosa. Así de siempre señores, es fabulosa. También la llevo aplicada en el día de hoy y es una máscara que me separa muy bien las pestañas, que me las abre bastante bien porque me gusta que sea así. Me da un poco de grosor, sí, pero también es una realidad que me las alarga muchísimo y que me las alarga muchísimo me encanta. Es una máscara que luego que se seca no me baja para nada. Obviamente las pestañas, ellas siguen igual de largas en su mismo sitio, sigue muy bien la separación. Así que esta máscara es mi favorita durante todo este mes y quién sabe si más adelante. Bueno, otra cosa señores, que yo empecé la traspalante, yo debía empezar por hidratación. Otra máscara, otra máscara, bueno si esto es una mascarilla facial. Es este serum que como ustedes pueden ver lo que tengo es un sobrecito. Esto es de la marca First and Beauty. Esto es un serum que es ultra reparador. Señores, este serum, aparte de que ustedes deben de este sobrecito, esto me ha dado más o menos... Bueno, ya este otro sobre que tengo que abrir, pero yo tenía otro por allí. Este serum es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Yo este serum lo recomiendo porque no es muy muy ligero, pero es un serum que se absorbe bastante bien, que de verdad te deja el rostro hidratado. Desde que lo estoy usando estoy fascinada con este serum. Y aunque yo tengo así en sobrecitos, quiero buscarlo en su tamaño irregular porque es un serum que para mí vale muchísimo la pena. Otra cosa que estoy usando muchísimo es este producto. Esta es de la marca Sunday Rayleigh. Esto es una crema que yo me pongo en la mañana. Es una crema que es a base de agua, pero es una crema que te hidrata muchísimo la piel. Es una crema que le da como ese toque de luz a tu piel. Y la verdad es que me gusta el aspecto que se ve. Se ve una piel lozana, se ve una piel muchísimo más sana. Y es lo que he estado usando también durante las últimas semanas. Que de hecho en mi Instagram he estado poniendo todos los días las cremas que me he ido poniendo durante todos estos días. Porque nos estamos preparando para cuando llegue el frío. Y señores, como última cosa que les voy a mostrar, estaba viendo si me quedaba algo más. Como última cosa que les voy a mostrar es esta brocha. Señores, yo estoy encantada, encantada con esta brocha. Esto es una brocha de Amazon, que esto lo que cuesta es como uno con cincuenta euros o creo que un euro solamente. Pero es una brocha que me encanta. Es bastante suave, como ustedes pueden ver. Es de cerdas sintéticas. Esto no suelta pelo en lo absoluto. Y señores, yo la puedo usar como tanto para el colorete como para el polvo. Me gusta como distribuye el polvo. Me encanta. Yo estoy encantada con esta brocha. De todas formas, también en la cajita de información yo les voy a estar dejando el link directo a esta brocha. Porque me parece que es una brocha que es buena, bonita y barata. Y que vale muchísimo, muchísimo la pena para coloretes y sobre todo también para aplicarse el polvo. Translucido en el rostro porque distribuye bastante bien. Como pueden ver, no es una brocha que es dura y que se queda allí y uno tiene que luchar para que ya se mueva. Para nada. Así que nada, estos son mis favoritos durante todo este mes. El resto de productos los voy rotando. Así que nada, en los comentarios déjenme también cuáles son sus favoritos. Si han usado uno de estos productos o si tienen algún otro producto favorito. Porque señores, así que a ustedes les gusta ver estos videos, a mí también me gusta verlos. Y en la cajita de información, como siempre, yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito, que es lo que tienen que hacer, en el botoncito rojo que sale abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.